AUSPICIAN, Actualidad Agro, las siguientes empresas. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea-Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada. Terminal Quequén, empresa de servicio fundada en 1992. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Hidígoras, alertó en Mercosoja, que la exportación de harina de soja, el principal producto de venta al exterior del país, con unos 10.000 millones de dólares, está en riesgo por la pérdida de proteína. De casi un 40% de proteína que tenía la soja en el 2000 y 2001, se cayó al 35% en las últimas campañas. La industria busca elevar en la molienda el nivel, pero igual está bajo. La base de comercialización en la Argentina es de 46,5%, un escalón menos respecto del 47% que había hasta el 2013. Los competidores directos están por encima de la base de comercialización, 48% en Brasil y Paraguay, y 47,5% en los Estados Unidos. Auspiciaron, Actualidad Agro, las siguientes empresas. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada. Terminal Quequén, empresa de servicio fundada en 1992. Amén. 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 ¡Gracias!